Bueno, esto sería una reinauguración de un taller destinado a pacientes oncológicos y a sus familias, o sea, o acompañantes. Son talleres que se dictan como un espacio donde los pacientes pueden olvidarse de este proceso, un taller terapéutico, un taller de acompañamiento, de contención, donde se hacen tareas de manualidades, de pintura, de billutería, y, bueno, se comparte, digamos, de alguna forma el dolor que sabemos que produce esta enfermedad llamada cáncer. ¿Cuál es el objetivo en cuanto a este taller? En realidad el objetivo es brindar contención y que de alguna manera estos pacientes se olviden de los síntomas que produce una quimioterapia, una radioterapia, y que dentro de las conversaciones o de los vínculos, digamos, que se crean dentro, se hable de otros temas que no sea la enfermedad. ¿Cuál es la matrícula que actualmente tienen en este taller? Actualmente están asistiendo alrededor de 15 pacientes y en algunas ocasiones acompañantes de pacientes que están internados con largo tratamiento. Eso varía de acuerdo a las semanas y al tiempo que están internados, ¿no? ¿Qué característica tiene el lugar que acaba de ser inaugurado? Bueno, anteriormente esto se desarrollaba en la sala de médicos del servicio de oncología, pero como quedó un espacio medio reducido y las tareas eran un poco precarias porque, bueno, estábamos haciendo con materiales que conseguíamos por medio de donaciones, bueno, gracias al grupo solidario Pucará, conseguimos la donación y equipamiento de esta sala que es una sala de los chicos de residencia, pertenece a la docencia de investigación y que estamos compartiendo con ellos, pero que ha sido equipado gracias al grupo Pucará. ¡Gracias! ¡Gracias!